El jurado electoral especial de Chiclayo entregó hoy la credencial como gobernador de la región Lambayeque para el periodo 2023-2026 a Jorge Luis Pérez Flores, quien ganó en el proceso electoral en segunda vuelta por el partido Somos Perú. También ha recibido su credencial para asumir la vicegobernación Flérida Flor Saavedra López. Por una región que necesita cuanto antes unidad, necesita cuanto antes enfocarnos en los problemas que realmente nos atañan a todos y cada uno de los conciudadanos. Empezamos ya con los documentos legales para poder aproximarnos al gobierno regional. Sin duda hemos tenido una buena también cordialidad de parte del gobierno regional durante estos últimos días, con lo cual simplemente ahora lo que vamos a hacer ya es el acto oficial, mediante un documento que vamos a remitirle al gobernador para que los equipos, revisores y evaluadores de transferencia puedan hacer su trabajo. Indicó que han encontrado algunas irregularidades como la adquisición de ambulancias, obras inconclusas y 19 proyectos que necesitan inversión. De buscar los mecanismos de presupuestos extraordinarios. Acordémonos que los componentes de inversión a nivel nacional se dan mediante una ley nacional de presupuesto, pero lo que nosotros necesitamos es algo adicional a eso. Y para ello tenemos ahora la gran oportunidad de buscar obra por impuesto, alianzas público-privadas, endeudamiento internacional, mecanismos extraordinarios que están directamente relacionados a la cooperación internacional también. Sin duda se nos viene un mecanismo de ampliar toda la diversificación económica que existe para poder hacer la obra. La autoridad regional ha señalado que trabajará para que en los próximos cuatro años se logre el cierre de brechas y poder ejecutar la mayor cantidad de obras a favor de Lambayeque. Lambayeque ha tenido en los últimos decenios serios problemas de inversión. El cierre de brechas es prácticamente nulo y eso la ciudadanía lo puede ver cuando transita con las calles totalmente destruidas, con el agua potable que no existe, las aguas residuales que no se tratan, las vías de comunicación que realmente tienen un serio problema. La autoridad Edil se pronunció sobre las irregularidades en la contratación directa de la adquisición de ambulancias urbanas y rurales para los 34 establecimientos de salud. Es una prerrogativa y es una evaluación de los especialistas, con lo cual yo no podría dar una opinión al respecto. Sí queda claro que nosotros vamos de manera inmediata a priorizar todo el concurso para que se pueda comprar de manera adecuada y correcta las ambulancias para poder dotarlas a todos nuestros caseríos, a nuestros distritos, centros poblados, porque entendemos que el problema de la salud es una necesidad que debió de solucionarse mucho antes. Pérez Flores hizo un llamado a todos los trabajadores de las diferentes áreas sobre la deuda social.